Vos me dijiste que al hospital se apareció un pariente de Ana María. Que en el hospital se apareció uno... Cuando vos fuiste al hospital me dijiste que apareció un pariente de Ana María. No, pariente de Ana María no. Me dijiste que Tomasito te había llamado y te mandó a Gallo cuando vos le pediste lo del abuelo y que te mintió. Sí, por eso. No apareció nadie. Me mintió. El doctor Rodríguez Jimón me dijo Señora, eso es mentira. No tenía que ver con la LL. Me estaba mintiendo. No apareció nadie. Tomasito te mandó a la Valle a un abogado y no tenía que ver con el cobro del abuelo. Y no fui yo ahí. Pero vos hablaste con Jimón y Jimón te dijo que eso no tenía que ver con el cobro del abuelo. Sí. Que no tenía nada que ver. Entonces cuando te habló por teléfono Tomasito te mintió. Claro, me estaba engañando, mintiendo. ¿Y por qué te engañó? Se estaba burlando de mí. Como soy una vieja se cree que yo me creía en todo. ¿Pero para qué? Para no molestarse. No me parece. ¿Y Ana María, que es pariente de él, no había tratado de tramitarlo del abuelo también? Ana María sí se portó bien. Porque Ana María hasta quiso traer... Yo la rechacé. Pero Ana María no es pariente de Tomasito. Claro, si es pariente de mí, es pariente de Tomasito. ¿Y entonces para qué te miente Tomasito cuando le dijiste que Ana María estaba tramitando? ¿Para qué te mintió Tomasito? ¿Y Tomasito? Porque es como, es egoísta, egoísta. No me cierra, abuela. Tomasito es egoísta. Tita, la propia mujer de Tomasito lo dijo. La culpa la tiene Tita. Tomasito vive para él, nada más que para él. La propia mujer de Tomasito me dijo. ¿Y qué hacía el pariente de Ana María en el hospital? ¿Para qué fue? Porque vos me dijiste que te pidió un cambio de médico. ¿Cómo? Vos me dijiste que te iban a dar un médico, que te iba a dar el memantine, para la memoria. Por lo que le había pasado al abuelo. ¿Y que la que no te dejó el cambio de médico fue Ana María? No, 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 no. Cuando yo estaba con el médico que atendía a José María por la cabeza. Sí. Apareció Guillermo. ¿Quién es Guillermo? El hijo de Paco, hermano de Ana María. ¿Y Paco es hermano de Tomás? ¿Qué? Paco es hermano de Tomás. Si es hermano, hijo de Paco, es sobrino de Tomás. Guillermo es, Guillermo y Ana María son hijos de Nelly y de Paco. Bueno, son hermanos de Tomásito. Claro. Paco y Tomás son hermanos. Y estando yo en el consultorio con el médico por el asunto de la mente de José María, aparece Guillermo. Y ahí se habló del problema de José María. Y entonces yo le dije que yo te lo recomiendo a ti y tú no me haces caso. Pará, pará un poco. ¿Qué le dijiste? Y me dijo, le digo yo, doctor, yo no quisiera que a mí me pasara lo que le pasa a mi marido. Yo quisiera tener siempre mi mente bien lucida. Sí, pero vos, pero me dijiste una cosa del médico, que vos ibas a tener un médico mejor y la intervención de Guillermo fue la que te lo impidió. Yo entonces le pedí que me diera algo a ese médico que era, que estaba atendiendo a José María y que por casualidad cae Guillermo y son amigos, le pido yo a ese médico que me dé algo para la lucidez mental. Pará, 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 para evitar cualquier accidente cerebro vascular y me recomendó que tome siempre el Carrier Plus, que va hasta mi mente es lucida siempre. Él me mantiene, me dijiste que era. ¿Cómo? Bueno, no sé, escúchame. Pero entonces el médico ese era amigo de Guillermo. Él es colega de él. Ese era el amigo, porque eran colegas de él. Guillermo era el médico de la costa. Y cayó ahí, y claro, el colega de él hablaron como amigos. Fátima a mí me había dicho, Fátima a mí me había dicho, que vos dijiste que se comportó muy mal tu hijo durante la muerte de su padre. Y lógicamente, y tú también lo sabes. Sí, claro que lo sé, y me encargué de todo. Y bueno. Pero dijo que estaba furiosa. No furiosa, que estaba dolorida. Bueno, y vos hablaste eso con Elena. ¿Con Elena Mostajo? Sí. No. ¿No me dijiste que hablaste por teléfono con Elena? Sí, hablé con Elena Mostajo. Le dije, no, él no apareció para nada ni para nada. Ah, no quisiste contarle bien. Pero hablé así nomás. No hablé mal de él. Mirá. Mua. Qué loco. Inclusive, Elena Mostajo no quiso ella hablar. No quiso insistir en eso. No quiso hablar. No quiso hablar. Elena Mostajo fue muy discreta. Es la madre de Valentina, mi expareja. ¿Cómo? Es la madre de Valentina, mi expareja. Bueno, pero Elena Mostajo fue muy discreta. O sea que en el 2012 hablaste por teléfono. ¿Cómo? En el 2012. No te acaso. Todo esto fue en el 2012, porque el abuelo estaba internado en el 2012. Estaba internado, no me acuerdo. Y sí, lo interné yo, abuela. Vine del trabajo y lo tuve que llevar al San José. Sí, pero cuando hablé con Elena Mostajo no me acuerdo. Y si me estás diciendo que estabas hablando de que tu hijo no fue ni a verlo al hospital ni al entierro. Por eso yo creo que fue después de que falleció José María. Bueno, peor todavía. Peor todavía. ¿Para qué hable?